Hola soy José Carlos García de ALSLV y feliz año nuevo. Empezamos el año nuevo con un video, en este caso vamos a hacer un video acerca de un proyecto muy interesante como ArduinoJune. El ArduinoJune, lo genial de él es que tiene un lado Arduino, un lado Linux y se pueden comentar ambas cosas. Vamos a hacer un proyecto que se pasa en uno que hice hace poco, pero vamos a hacer un pequeño twist o una pequeña modificación, yo voy a explicarlo más lentamente para que ustedes lo puedan hacer también si lo desean hacer. La idea del proyecto que hemos hecho es algo para encontrar likes, para encontrar me gusta en una fanpage de una foto y en base a eso es ir a uno de todas las personas. Si quieren ver el código, lo pueden ver en nuestra página Github, ahí vamos a subir el código, si hay muchos ya no lo pueden ver también. El concurso fue de esta, le damos una caja, una guanapu, una de estas. ¿Quién es ganador? Vean el video de abajo para ver quién es el que gana esta caja. Ahora, para hacerlos más legales es el ArduinoJune. ArduinoJune buscó los likes en esta foto y empezó a contar cuánto había y decidió al azar uno de ellos quién es el ganador. ¿Pero cómo hacemos esto? Primero, cómo obtener la información de Facebook, verdad, porque está chido compartir, de likes, pero programar en Facebook es difícil, verdad. La curva de aprendizaje de Facebook es un poquito alta, pero hay un montón de APIs, APIs son diferentes, cuantos tenemos para poder acceder a esa información. Y la que yo uso es esta que se llama Grep API. El chivo de ella es que podemos usar códigos de bajo nivel para poder hacer estas cosas. Una consulta HTML es nada más que hacer. También hay APIs más geniales con PHP, con Android, pero como tengo Arduino, quiero irme lo más fácil posible para ayudarle también a él. Ahora, también tengo una consola que me deja probar códigos que tengo aquí ahorita enfrente de mí. Le voy a preguntar quién soy yo. La consulta la hago como si fuera una página web. En este caso, fuera bien larga. Lo voy a hacer Summit. Me dice, yo soy 12 cargadores de día, soy un hombre, sé español, inglés, no sé cómo dice ella, hay que no ser, pero ella jura que es inglés. Y mi información, a mi nombre, a mi página, cuándo fue la hora que entré en Facebook, mi zona horaria. Y con esto puedo hacer pruebas. Digamos, quiero saber información acerca de mi fanpage, de alzolader.net. Y aquí esta información. Ah, miren, aquí tengo un dato que es muy interesante. La cantidad de likes, ni aquí yo puedo ver. Y si la cantidad de likes sube o baja, hace una interacción. Chivo. Vean, como dije, el Arduino Jun, que el que tengo acá, tiene dos partes, pero me corto el cable. Este lado, que es un Arduino Leonardo, puedes decirlo. Y este, que es un Linux, que trae un OpenWRT. La distribución de Linux especializada para hacer routers. Ahora, en el OpenWRT, puedo correr otros lenguajes de formación. Ah, quiero correr Python, quiero correr PHP, quiero correr Java. Perfectamente lo puedo hacer. Y, lo que vamos a hacer en este caso, es correr un código hecho en Java, que nos va a obtener la información que queremos. En este caso, quién ganó el concurso. Chivo, aquí tenemos el código ahorita. Es un código en Python. Lo pueden ver también en el link de descripción del GitHub. Incluido unas librerías para hacer llamadas, para hacer Johnson y para saber la data. Y para hacer un random, para poder saber quién de todos los concursantes ganó. Aquí tengo mi API, mi llave para poder accesar y el ID de la foto. ¿Cuál es el ID de la foto? Bueno, si nunca han sabido buscar un ID de la foto, voy ahorita a ir al Facebook, a la foto. Y pueden ver al final, a ver si me asombré un poquito. Esta hija mía. Al final hay un click y un click. Y ese ahí, ese es el ID de la foto. Y así pueden ver ahí un comentario y otras cosas. Ahora, con ese ID, lo que voy a hacer, lo que abro es abrir una URL, en este caso, htmlgrep.facebook, pleca el ID, y yo pido en este caso, los likes. Quienes son los cuantos likes. Y le pido un límite de 1000, para que mande todo lo posible, verdad. Y le mando mi token de acceso, para que me deje entrar, verdad, y accesar a la información. Leo los datos. Después lo transformo en un Johnson. Pero que no coloquen Johnson en un formato, como una mini tablita, o base de datos pequeña. En un formato como un arreglo. Después, yo que voy a averiguar cuantos likes hay, verdad. Digamos, son 100 likes, 1000 likes. En base a esa cantidad de likes, yo voy a ver. Aquí, quien es el último número, puede ser el random. Lo obtengo, como ya guardé los datos, en datos FB, Facebook. Le digo, cuantos leen en la longitud de likes y los datos. Y lo guardo en el contador. Y después hago un random. Random, desde cero, hasta la cantidad de números que yo tengo. Si son 100, hago de 0 a 100, si son 1000, y si se hace más grande. Y por último, imprimo la información del ganador. Pero, para que lo imprimo? Porque cuando ejecutemos este código, el albino le va a apuntar a Linux que ejecuta este código de Python. Y le va a devorgar la información. Si hemos hecho ejecutar esto ahorita. Le da la información. El número es 31. Que el ID está. Y la persona está. Le da un like a la foto. Ese sería el ganador en este caso. Y aquí vemos, print. Imprimimos al ganador. Después imprimimos el nombre, el ID de la persona. Y también imprimimos el nombre. Chivo. Ya tenemos el código en Python. Como se lo subimos al albino? Ese albino tiene un Linux, verdad? Dele vamos a hacer cualquier truco de un servidor. Para poder hacer diferentes cosas. Vamos a usar ahorita un terminal. Una consola. Voy a limpiar una más esta. Para pegarlos a ese albino. Como usaron albino Jun? Por primera vez. Van a dar una red. Se pega en albino.local. Y ahí. Activa la Wi-Fi. Eso solamente se exige. Pero voy a dejar el tarea de ustedes. Pero esto ya es interesante. Como le pegó el? Si usan Linux. Tenemos una terminal. Igual si usan Mac. Si usan Windows. Usen una llamada PuTTY. Que es una terminal para poder conectarte remotamente. Y le vamos a dar. SSH. Root. Porque es administrador. Arroba. Arduino. Punto local. Esto si. Solo si. Estamos en la misma red que el Arduino. Yo ahorita. Estamos conectando el Wi-Fi. Aquí del local. Porque podemos interactuar. Pero. Le doy enter. Le pide el password. Que al principio es Arduino. Lo podemos modificar. Y ya estoy dentro del Arduino. O lado Linux del Arduino. Ahora. Puedo ver las cosas. Pues. Vamos a ver. Voy a cambiar acá. Directores con Chain Director. Se ve. Ahí tengo los archivos. Que están en mi computadora. Archivos. Ni es que puedo comunicar. Ni es que ahorita. Yo puedo subir código. Empezar a escribir. Lenguaje aquí. Escribir mi página web también. Para que él la sirva. Y otra cosa interesante. Pero ahorita. Voy a salirme. Porque no es este. El propósito. Para mostrarse. Ni es que puse conexiones. Pero. Lo que voy a hacer yo. Es copiar. El archivo de Python. Con. Los mismos comandos. Yo. Que es. Security. Copiar por secretamente. Le digo. Donde esta la carpeta. Yo le digo. Que lo pegue. En el. Bin. Del Arduino. Que tengo acá. Chivo. Yo voy a hacer ese espacio. Para no tener un par de tiempo ahorita. Y voy a enseñar. El código. De Arduino. Que es. Una parte que. Me interesa. En la pantalla. He armado un circuito. Sumamente complicado. Realmente. Se lo he hecho. Un pequeño botón. O pull up. Un potenciómetro. Para la pantalla. Y una. Pantalla normal. SD. De 2x16. De 2x16. Es lo más. Típico. Que podemos encontrar. Y lo he puesto de información acá. Tengo. El nombre. El ganador. Y el. ID. Para guardar la cuenta. Inicializo la pantalla. Imprimo un mensaje. Que es. El mensaje que inicia. Tengo el puerto serial. Para ello. Puedo. Depurar la información. De. Incluido un botón. Después. Si el botón. Es presionado. Por las presiones. El va a hacer la. Búsqueda. De un nuevo ganador. Y ahora. Al principio. El código. Cree yo. Un bridge. O. Puente. Que quita bien. Que este es el puente. Entre la Arduino. Entre la Pantelonardo. Y el Linux. No. Con este puente. Yo le digo. Créame un script. Un proceso. Que se llama. Mi script. Le digo. Donde esta. El Python. En este caso. En pleca. Blim. Pleca. Random. Like. Le digo. Que lo corra. Como yo lo ejecuté. Y yo me pongo a ver. O esperar. Cuando viene un arroba. Lo que hice yo. Cuando viene un arroba. Ni que viene el nombre. Cuando viene un numeral. Ni que viene el ID. Y cuando viene un door. Ni que viene que el número fue el. Y después. Imprimo la pantalla. Y también. En la consola. Aquí en el ganador. Vamos a probar. Abro el puerto serial. Voy a venir acá. Voy a presionar el botón. Voy a buscarlo. Depende de la red. Así puede ser más rápido. Y más lento. Ya está. Y en este caso. Espero que no lo ofenda el ganador. Voy a buscarlo en Facebook. Aquí tengo la url. Que también lo genere ahí. ¿Por qué tengo la url? Porque sé que usuario es. Y cuál ID único tiene. Los nombres de usuario en Facebook. Podemos cambiarlo. Como saben. Pero nuestro ID único. Es imposible cambiar. También así. Los buscan Facebook. Por si alguien se quiere pasar. Por alguien más. Pongan nada. Aquí está. Esta persona. Que en este caso. Hubiera ganado. Pero ya. Vamos a ganar. Esta vez la próxima. Esta vez gana. Y. Aquí está. Como hago la depuración. Y como veis. Es un código. Bien simple. Pero no son muchas líneas. De código. Es trabajable. Lo único que necesitan. Es saber. Un poquito. De cada cosa. En el mundo. Linux. Un poquito de Facebook. Un poquito de Python. Para saber más información. De esto. Poder ver. El post. Que vamos a hacer. También. Que vamos a empezar el año. Con pie izquierdo. Hacemos todo. Que no me ayudó. Hasta este año. Vamos a subir. Un montón de videos. Ahorita. Llevamos. Record de nuevo. Falta ni un video. Cada semana. Y queremos que nos ayuden. Verdad. No estamos quedando sin temas. No. Realmente hay un montón de temas. En el comentario de abajo. Poder escribir. Que temas. Quieren que hagamos. Porque queremos saber. Los feedback. Queremos más. De wifi. Queremos más. De relé. Queremos más de esto. Y si les gustó este video. Poder denle like. Para saber que les gustó el video. Así sabremos que les gustó el video. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.